Y para hablar de Blooming, estamos con el goleador en la campaña del equipo celeste, Gastón Rodríguez, gracias por recibirnos en tu domicilio. Hola Gastón, ¿cómo te va? Bienvenido al noticiero de hoy. ¿Cómo ha subido Blooming? Me imagino ustedes mucho más liberados de aquella presión tan alta que tuvieron en los últimos meses. Bienvenido al programa, Gastón. Hola, ¿cómo andan? Sí, la verdad que sí, muy contento porque se nos están dando los resultados, nos estábamos haciendo fuerte de local y bueno, eso nos está dando la ventaja de subir unos puestos, estar un poquito más tranquilo y también pensar un poquito más en tema de Sudamericana, pero sabemos que está muy parejo todo, ¿no? Vamos por partes, Gastón. Primero, repasemos lo que sucedió en el último partido. Vaya golazo que te mandaste, no el mejor de la fecha. Sí, bueno, por suerte fue un lindo gol, que sumó para que el equipo gane y eso es lo importante, ¿no? Bueno, Gastón, ¿cómo estás? Un saludo también. Ahora, yo recuerdo algunas entrevistas que te han hecho donde tú resaltas que si bien tu rol es ofensivo, no es necesariamente ser el jugador más decisivo, pero vaya que lo estás haciendo, ¿no? Eres el único jugador de Blooming que ha marcado en todas las competencias, porque has marcado en Sudamericana, has marcado en todos los partidos de la Copa Tigo y ahora también marcando en partidos consecutivos de Liga a Tigo. ¿Imaginabas que podía ser una temporada, más allá de los problemas que tuvo de inicio el club, pero en lo personal tan prolífica en goles? Bueno, la verdad que trabajo para eso, ¿no? Yo soy consciente también que he fallado mucho, eso lo tengo presente, porque en el primer semestre me ha pasado eso, he tenido muchas oportunidades que fallé. Y bueno, hoy por hoy capaz que las que no entraban en el semestre principal hoy están entrando y bueno, hoy está bueno porque el equipo, bueno, sale, como te dije, la situación del descenso, pero acá, como digo, lo importante es que la pelota entre para ayudar al equipo, no importa que nada, los goles, no importa quién, las figuras, sino lo importante es que acá que Blooming le vaya bien, que todo lo que queremos, tenemos un grupo hermoso, la gente nos está acompañando en esta seguidilla de partidos ganados y bueno, ojalá que seguimos así, ¿no? Gastón, ¿cómo analizas tú el presente de Blooming? ¿Ha cambiado la figura? Porque como lo has dicho reiteradamente, la pelota está queriendo entrar a favor de ustedes o hay otros aspectos más del global del equipo, del global del juego que han hecho que Blooming esté levantada a esta altura del año. No, y como dije recién, un poco eso, las pelotas que a veces no entraban, no están entrando, mirá, un ejemplo te doy con el Nacional, creo, de visita en la última pelota, ellos estuvieron en el travesaño, capaz que tres meses atrás esa pelota entraba y el resultado era diferente, pero también estamos conscientes que el equipo ha cambiado el carácter, no estamos haciendo fuerte de local, que es lo que nos pusimos a la meta en el segundo semestre y tratamos de sacar algún resultado afuera, pero bueno, han cambiado jugadores también con la experiencia de la Serra, de Arqui, también en el medio, y bueno, muchos jugadores se potenciaron y bueno, eso también es bueno para el equipo. Tenemos un plantel corto, pero trataremos de hacerlo mejor, ¿no? Hay muchos jóvenes también que se están atando a poco, que no es fácil eso. Bueno, ¿y cuál es tu visión del torneo? Me refiero al hecho de que todo está muy apretado y uno o dos resultados buenos, bueno, te encumbran varias posiciones arriba, pero lo mismo, ¿no? Un tropezón y uno vuelve a estar en zona de peligro, pero no es uno o dos equipos que viven eso, sino es casi todos los planteles del torneo. Sí, a ver, creo que pasa en toda la liga, todo equipo tiene altibajos, y bueno, y acá más que es un fútbol muy parejo, ¿no? Yo creo que nosotros y un par de equipos más hemos levantado, otros no han ganado, pero siguen ahí, no sé qué ahí, creo que Roger Parry, que no ha ganado, pero sigue mezclado ahí, Unión de Vintos ganó dos partidos y se mezcló, Real Tomayapo no venía ganando, después empezó a ganar y también se mezcló, está todo muy parejo, como decís tú, acá ganás dos partidos y quedás en la pelea por una copa, o perdido partidos y también estás en la zona del descenso, ¿no? Gastón, la actividad continúa, los partidos siguen, y ya el próximo rival está cerca, en tres días más. ¿Cómo analizas al rival de turno, el que viene, Bolívar, jugando en La Paz? Bolívar, que a esta hora, me imagino, lo estás viendo, está jugando la Libertadores. A ver, cuéntanos qué puede dar Bluvin de pelea jugando en el Hernando Siles. Sí, como te dices tú, recién estaba viendo el partido de Bolívar, bueno, esto va a ser, no sabemos qué va a ser el planteo de ellos, porque bueno, no sabemos, sabemos que juegan en la vuelta de copa, no sabemos si el entrenador de ellos va a rotar, pero los jugadores que tienen Bolívar son muy importantes, ¿no? El otro día se demostró que salían los jugadores y entraban otros, que también son muy importantes, bueno, va a ser un rival muy difícil, sabemos lo que Bolívar, acá un equipo grande, con su gente, en su estadio, en la altura, y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, como se hizo con el Nacional, y bueno, son un partido 11 contra 11 y todo puede pasar, ¿no? Gastón, tú mencionabas bien que Bluvin ha mejorado bastante, pero que también sigue siendo un plantel corto, ¿no? Por, bueno, las circunstancias que se han dado. En ese sentido, ustedes en la preparación del torneo, del devenir, priorizan algunos partidos, o sea, señalan, este tenemos que salir a ganar así o sí, este, no digo que partidos que se vayan a salir y perderlos, pero priorizan así, ¿cuáles serían los objetivos principales para tratar de avanzar en la tabla, tomando en cuenta eso, que son un equipo corto? No, no, nosotros nos salimos a especular, nosotros vamos a salir todos los partidos a ganar, sabemos que tenemos un plantel corto, pero por algo los jugadores están en Blumen, a ver, Blumen sabemos lo que es en este país, un equipo grande, y bueno, por algo están en Blumen, y bueno, el que esté, nosotros siempre lo hablamos, el que está afuera es importante como el que está adentro, porque hay que estar preparado siempre, ¿no? Y como tú dices, tenemos un plantel muy corto, que también eso, medio que más que nada nos preocupa, porque, digo, a ver, tema de lesiones, va a haber acumulación de tarjeta, puede pasar un montón de cosas, que bueno, nosotros tenemos un plantel corto y algunos equipos tienen un equipo largo, que eso a la larga, pues les puede favorecer, ¿no? Digo Sports ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!